Mi nombre es Javier Iza Aguirre y soy fotógrafa y directora. Empecé hace aproximadamente 10 años como fotógrafa. Y empecé a dirigir hace unos 3 o 4 años más o menos, de a poquitito. Y ahora estoy filmando más que haciendo fotos. Yo principalmente hago publicidad. Debe ser el 70% de mi tiempo. El resto está entre mis proyectos personales, que es como mi trabajo más artístico. El trabajo con las revistas, moda especialmente. En general me gusta todo. Me gusta, lo paso bien haciendo todo. Creo que la variedad también está al gusto y creo que hacer moda es súper interesante, sobre todo en este país paradójicamente. Porque creo que uno se tiene que esforzar más, los recursos son menos. Por lo tanto hay que explotar más la creatividad. Tienes que generar más con menos. Creo que la publicidad te da rigurosidad, disciplina, que también es súper importante. Y esas dos cosas juntas permiten que uno desarrolle un trabajo autoral más profundo, creo yo, y más honesto. Y honesto. Y honesto.